¿Quién más? ¿Sulija? ¿Qué haces aquí? Sin ti yo no puedo vivir. Quiero ir a donde tú vayas. No, Zulija, baja. No lo haré. Mataste a alguien por mi culpa. No puedo dejar que te vayas sin mí. No, Zulija, tengo que huir. No hay nada seguro. Baja. No lo haré. No trates de convencerme. Zulija, vamos, escúchame. Baja antes de que el tren acelere. Ahora va muy despacio. No tengas miedo, ¿de acuerdo? Por favor, vete. Yilmaz, por favor, no insistas. No voy a bajarme. Tengo que desaparecer. No hay nada seguro. No sé lo que voy a hacer. Tienes que saber que mi destino es incierto. Vete, te lo ruego, vete. No me pidas que me vaya. Por favor, no lo hagas. Te juro que me mataré si no estás. Sin ti para mí no hay vida. Por favor, entiéndelo. Mira a nuestra novia, ¿cómo puedo permitir que vayas conmigo? Tal vez la muerte me espera al final del camino. No vengas, Zulija. Si es necesario, moriremos juntos. Estoy lista para morir contigo. Dos días antes. Modista Nermin. Yola çıkmış, arıyorum, kaybettim aşkımı. Yola çıkmış, arıyorum, kaybettim aşkımı. Sakın bana ümit verme, seveceksen başkasını. Sakın bana ümit verme, seveceksen başkasını. Bana toz pembe görünmez, sensiz dünyam çok karanlık. Bana toz pembe görünmez, sensiz dünyam çok karanlık. Beni senden daha fazla, sevecek kimsen yok artık. Beni senden daha fazla, sevecek kimsen yok artık. Ilmaz. Y el más, Eijado, escucha ¿Qué es lo que estás escondiendo ahí? Nada, maestro Sí, 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 déjame ver, anda No es nada, se lo aseguro Vamos, Eijado Abre la mano, déjame ver Mira, nada más, me pediste que te pagara el salario de un mes Ahora lo entiendo Solo espero que la respuesta sea que sí, ¿eh? Veremos si quieren entregarte a la chica No lo digo por su leija, Eijado Lo digo por su hermano Ese infeliz apostador Veremos si permite que se casen Beli no lo decidirá, maestro Paquirkoy, paquirkoy, taxis, paquirkoy Vamos, suban, hay taxis disponibles Suba, señora Paquirkoy, paquirkoy, taxis, paquirkoy, taxis, paquirkoy Vaya, 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 vaya Mira esto Esa chica es una verdadera belleza Vamos, amigo, es tu turno En cuanto termine ¿Habrá juego esta noche, vienes? ¿Crees que jugarán sin mí? No te la robarás Y tampoco pensarás en pedir dote por ella ¿Eh? Maestro dijo que no me dejarían casar con ella Podemos intentarlo, Eijado Tenemos que hacerlo de la manera correcta Si no te permiten que te cases Entonces dejaré que te arrobes a la chica Yo te apoyaré, no tengas miedo Ese tal Beli es un verdadero bandido Pero no estaría bien ignorarlo Él es su hermano, entiéndelo Su medio hermano Si es un medio hermano, no importa Es su hermano Iremos a hablar la señora Naime y yo Y una vez ahí, le pediremos a Beli formalmente Que dé su consentimiento Para que Gilma se case con su leija ¿Eh? Deje que bese su mano, maestro Gracias Gracias a ti Gracias a ti, hijo Te quiero como si fuera tu verdadero padre Verás que todo estará bien No tengas miedo Pero prométeme que no te pondrás en riesgo Como usted diga Ahora toma esto Le llevará su auto al señor Ekreme Pero antes podrás utilizarlo Para pasear un momento con su leija Está bien, está bien Mi querido maestro Vida Transparencia Sonido Sonido Ay, sé, ya me voy Está bien, querida Ay, sé, ya me voy Mi amor Vete al diablo Cariño, amor mío ¿Crees que vine a que me quitaras las amígdalas? Ay, es que no estás contento Vine volando hacia ti como si fuera un ave ¿Cómo voy a estar contento? Lo estaba Pero la conciencia no me deja vivir tranquilo Nuestro romance en esta habitación de hotel